Bendito San José, tú que llevaste en tu vida sobre la tierra la responsabilidad de la Sagrada Familia, y te esmeraste más que nadie en su cuidado, ocupándote de su seguridad y también de poner pan en su mesa. Tú que sabes que el trabajo edifica, santifica, nos asocia a la obra de la creación, y es agradable a Dios, te suplico intercedas por mí, para que pueda conseguir yo un trabajo o un negocio donde pueda desarrollar los talentos que Dios me dio, para mi bien y para el servicio de mis hermanos. Amado San José, tú sabes que esto que pido no es porque mi corazón esté puesto más en lo terreno que en lo eterno, sino al contrario. Pero tú, protector de la Sagrada Familia, más que nadie sabes que esto es muy necesario. Yo no sé cuál sea la labor terrena que Dios me tenga destinada, para abrazar mi cruz y su voluntad, mediante el trabajo y para poder llevar pan a la mesa de los que me ha encomendado. Por eso acudo a ti, santo protector de la iglesia y las familias, para que apartes de mí todo obstáculo que me esté impidiendo desarrollarme terrenamente. Amado San José, esto que hoy pido, y confío que me lo concederá Dios por tu intercesión, no me sirva jamás para vanidades, sino más bien para dar testimonio de la providencia divina, para la mayor gloria de Dios. Y por eso, uno esta petición al proverbio santo que dice, dos cosas te pido Dios, no me las niegues hasta el día de mi muerte, aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des pobreza ni riqueza, dame sólo mi ración de pan. Porque con la abundancia podría dejarte y decir, pero quien es Yahvé, y en la miseria podría ponerme a robar, lo que sería deshonrar el nombre de Dios. Yo sé, amado San José, que aquel que dio un cuarto mandamiento, de honrar a padre y madre, no te negará esto, si tú intercedes por mí. Así es, amado San José, yo confío en ti. Y por eso, pido hoy, esto, a Dios Padre, por medio de tu santa intercesión, y en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, y que con él vivi y reina, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.